Si en lugar de haber sido 5 españoles Llegan a ser 5 mexicanos O 5 argentinos O 5 peruanos O 5 chilenos Y tú pones eso tal cual La gente te aplaude Y eso es hipocresía Y eso es hipocresía Y eso es hipocresía ¿Cómo estás tío? ¿Estás hipiado por mañana? Bueno yo estoy algo jodido Ya te he dicho Estoy a nivel Tengo dolores tío Por el cuerpo tal Tengo la voz tomada tal Y no sé Yo en verdad sí que tengo ganas De la Red Bull Pero parece que la gente no No sé Medio raro ¿no? Está como apagado ¿no? Todo un poco Sí bro Está como que la gente Mañana Que en la Red Bull Con Yo creo Bueno habría que comparar La lista con la de La temporada pasada Pero yo creo que incluso Puede estar algo mejor ¿no? ¿Tienes tu lista por ahí? ¿Tienes la lista del año pasado? La del año pasado Es que creo que te la puedo dar De memoria bro ¿Qué dice cabrón? Estás que me acuerdo Mira Estaba en Bibi Force Socas Jesús Sweet Gazir Blon El equipo Hombre si hay mejores nombres Ahora que voy contando Porque por ejemplo ¿El que del año pasado dices? Sí La del año pasado Por ejemplo Esa es la movida Del palo De que veo Como que los debutantes Están más hechos ¿Sabes? O sea Los debutantes son más duros El Mouns Imagínate que mañana El Mouns se cuelan semis A que no te parecería tan raro ¿Sabes? No sé qué decirte bro O sea Yo le tengo mucha fe a Mouns Pero creo que A ver Verdaderamente Así de los debutantes Es el más duro Pero por ejemplo Mario también es bueno Pero no le veo pasando Muchas rondas El reuto Bueno el reuto El año pasado Creo que se quedó En última oportunidad Porque claro Estuvieron los dos eventos juntos El año pasado Lo que cambia Es que estuvieron Última oportunidad Y nacional El mismo día Claro Entonces Ahí hubo como más lista Hubo como más freestylers Hubo la movida de Chuty ¿Te acuerdas? Sí Claro también Y que filtré Que no se iba a hacer Hostia Te llevó a problemas eso Tío El año pasado Es que no No me acuerdo bien De todo No Sí que es verdad Que muchos compañeros Me dijeron que Que no debería haberlo hecho Sí que es verdad Que yo creo que fue la primera vez Que le filtraron algo tan serio A Red Bull ¿Sabes? Algo tan tocho Entonces como que No están muy acostumbradas A la comunidad de batallas Al tema de las filtraciones Y tal Ahora sí Parece que hay como más filtraciones Más periodismo Más exclusivas Pero claro Digamos que a Red Bull Nunca le habían hecho algo así Y en Red Bull Estaban como acojonados ¿Sabes? Como cuando Cuando dije Voy a filtrar no sé qué cosa Estaban como súper acojonados Y todos los freestylers Preguntándome ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Que no sé qué Entonces luego ya Cuando lo filtré Sí que hubo mucha gente Muchos compañeros No te hablo de comunicadores Hablo de freestylers De hosts De todo Que me dijeron Oye tío No debería haberlo filtrado Entendemos que Te has querido marcar un tanto De periodista ¿No? Muy Josep Pedrerol Pero No tendrías que haberlo hecho Porque tal Si tú quieres tener un acercamiento Con Red Bull Esto lo otro Pero bueno La verdad Yo no me arrepiento Al final es Mi función ¿No? Te voy a hacer una pregunta hermano De hecho lo estaba pensando Porque esto se ha salido improvisado Yo salía del gimnasio Y le he dicho Rodri estás en directo Vamos a hacer una charla Porque un chaval por Twitter Me ha dicho Estaría guapo Que hicieras lo de la Inter Y como Mañana tenemos movidas y tal Pues Y creía que hoy se podía hacer La movida es esta Estaba pensándolo ¿Quién? No quiero que me digas ¿Quién crees que gana mañana? Quiero que me digas ¿Quién te haría más ilusión Que ganara mañana? Blond Sin lugar a dudas Creo que a todo el mundo Pero eso yo creo Que es un sentimiento común ¿No? ¿Y por qué no Sweet Pain hermano? Porque Como El sentimiento No podría ser el mismo Por Sweet El tryhard otra vez Que lo intenta Y hay mucho sentimiento No Porque creo que es diferente O sea Hay como Una idiosincrasia Distinta En el tema de Blond Con Sweet Pain Creo que es más importante Que Blond gane una Nacional de Red Bull Que la gane Sweet Es como que le queda Todavía mucha más carrera Que a Blond Blond es como que está ¿Seguro? Claro que sí A Sweet Yo creo que está al borde De retirarse hermano Pero sí ¿Para qué? ¿Para trabajar en la obra? Ya Ya Pero Está muy rayado Sí Está muy rayado Pero Blond O sea Perdón Sweet Pain Sabe que está atado Pero de pies y manos Y que tiene que seguir Batallando para seguir comiendo Pero eso es así Brother Es así Blond en cambio Es una persona más polifacética Blond el día de mañana Se puede ir a hacer cualquier cosa Ya no te hablo de Escribir libros Como ya haces Sino Participar en programas televisivos Participar En Urban Roosters Con otra faceta O sea Puede hacer mil cosas Blond Sweet Pain en cambio no Sweet Pain no puede vivir De su música Blond yo me atrevería a decir Que sí Blond tiene un fandom Mucho más holgado O sea que Para mí Verdaderamente Ojo Si gana Sweet Pain Me alegraré muchísimo Yo hubiese preferido Que Sweet ganara La FMS Internacional Porque Blond Tiene como otro recorrido Con lo del Rey sin Corona ¿Sabes? ¿Y a ti? Bueno Yo estaré Yo quiero que gane O Jesús Que de hecho He estado hablando con él Hace un momento Me encantaría Pero claro Esto es un deseo Yo creo que Jesús Parte como totalmente Revulsivo No como favorito De hecho es la última oportunidad A mí me haría muy feliz Que ganara Sweet Porque actualmente Es el freestyler competitivo Que más disfruto Entonces como Es el que más disfruto Es el que más me hace vibrar Pues sería brutal Que ganara ¿No? Y no sé Bro Realmente Está complicado O sea Fíjate Si esto se hiciera sin público Yo te diría Que Sweet es el segundo favorito Detrás de Gazir Pero con público Para mí Sweet baja al tercer puesto Yo veo primer favorito a Gazir Segundo a Menak Y tercero a Sweet Y después Tirpa Blon Ese escalero Hombre Yo metería a Gazir Blon Y luego Menak Es que para mí Blon Por recorrido Sí que es verdad Que Menak está En un momento De forma brutal O sea Menak está Esplendido Y Para mí no es una sorpresa El nivel de Menak A lo mejor para la gente Sí pero bueno Teniendo en cuenta Que hace un año Antes de que ascendiera la FMS Decían que no tenía Flow Y que era malísimo Pues bueno Entiendo que la gente Le sorprenda A mí no me sorprende El nivel de Menak Pero sí que es verdad Que incluso está a un nivel Como un escalafón Incluso por encima De lo que esperaba Que rindiera Entonces creo que Si tenemos que tener a Menak Ahí junto a Tirpa También tal vez Dentro de la bolsa De los factibles Pero para mí Si esta nacional No es de Blon Es de Gacir Corta Yo creo que Gacir O sea Si vamos al nivel medio Gacir va a tener mucho El efecto campeón En contra Que es un efecto Que el mejor que lo lleva Es el señor Skone Skone yo creo Que es el profesional En eso Dios Pero Pero yo creo que Gacir Mañana lo que va a tener Va a ser el efecto De derrumbarlo Todo el mundo Lo va a querer ver caer Acaba de ganar La Internacional No creo ¿Tú crees que no? Yo creo que no tiene ese efecto La gente quiere verlo ganar Claro Todo el mundo quiere Gacir Todo el mundo bro O sea Si solo mira La FMS Internacional A no ser que Que tenga un efecto En contra Que no el propio Efecto campeón O sea A no ser que tenga Pues eso El efecto a lo mejor Blon O tenga el efecto Como un Bennett Pero es que no hay un Bennett En la competición Para mí El favorito del público Además de Blon Es Gacir O sea Es uno u otro Pero Gacir Gacir tiene mucho hate También eh Rodri O sea Hay mucha peña Que no le O sea A ver No es que no les mole Sino que no le van a alentar Porque como dijo Papo En ese vídeo Que se viralizó en TikTok Hay como un sentimiento De que Gacir Es buenísimo Uno de los mejores del mundo Si no el mejor Con Chuty Pero Que no llega a transmitir Lo que te puede hacer Un Sweet Pain Entonces esa gente No creo que lo aliente tanto En un Menac Gacir Por ponerte un ejemplo práctico Yo creo que la gente Va a alentar más a Menac Seguro Estoy convencido Vamos Si en ese caso Podría darse Porque Menac también Es muy querido Pero vamos Yo creo que Estando en Madrid Siendo nacional de Red Bull Me cuesta creer Que le hagan vacío A Gacir O sea Es que yo lo veo Ahora mismo Uno de los freestylers Más queridos Pero de lejos Lo de Gacir Pero super querido Sin lugar a dudas Pero porque Yo creo que también eso Esa conclusión Es en parte cierta Porque la gente Que lo quiere Le quiere mucho O sea El fandom de Gacir Es muy 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 acérrimo Y muy fuerte El fandom de Gacir Es uno de los peores fandom Que me he visto Tío Sin lugar a dudas Es una cosa brother Lo del fandom de Gacir De que te dicen Bro que has puesto un 3 Cuando es un 3 y medio En esta rima Donde hace 3 sentidos Y uno es Haciendo referencia A Tupac Y en plan Bro que me estás contando Tío Escúchate un disco de rap ¿Sabes? Pero que no O sea Sin faltar respeto Ni nada Pero es que es verdad O sea Al final El fandom que tiene Gacir Es muy distinto Al que puede tener Bennett Bennett tira más A raperos Y Gacir tira más A chavales que Pues Han metido cabeza Directamente en batalla Sin pasar previamente Por el filtro de rap Creo yo Te voy a decir más Yo creo que Bennett No tiene ni fandom O sea Yo creo que El fandom de Bennett Son Que le gusta el rap Que se siente representada Pero ya no tiene Ni el sentimiento fan Es literalmente un aprecio Es un aprecio puro ¿Sabes? A ver Tiene el respeto Tiene el respeto De los raperos Pero Bennett Tiene uno de los mayores Fandoms de lejos Bro de batallas Pero hay gente loca Hermano con Bennett Sí Por cierto Hablando de Bennett Vamos a hablar del jurado ¿Qué te parece Robledo, Bennett, Zasco? Top Creo que Inmejorable Top Son muy buenos Yo tal vez Si hubiese metido Jurado de 5 Pero Repul Siempre mete de 3 A mí me gusta más Los de 5 Que de 3 Pero Repul Siempre es de 3 Entonces No sé El día de mañana Si subieran a 5 Pues metes ahí a piezas Y metes yo que sé Un capo Aunque capo ya no quiere Seguir ahí de jurado Pero Es un suponer Pero vamos Teniendo a 3 Zasco, Bennett, Robledo Top La verdad ¿Crees que puede ser La mejor nacional de España Que hayamos visto? O sea ¿Tienes esas expectativas? Porque puede ser raro ¿No? Porque Venimos del año pasado Que no había público Este año vuelvo el público Al Wissing Tendrá unas ganas enormes El nivel medio es muy alto Como siempre Pero ¿Tú crees que podría llegar A ese nivel? Yo no tengo expectativas Bro O sea Es que no tengo expectativas En verdad No sé qué puede pasar A lo mejor Es una gran nacional O a lo mejor Es una nacional Sin más ¿Sabes? Para olvidar Es que no lo sé Si te digo la verdad No tengo esa expectativa Es que tampoco ha habido como Ya te digo Un recorrido de la gente Comentando esto Como pasó con la FMS Internacional Que ahí había un hype real No sé Noto Tengo una sensación distinta Bro De esta nacional Muy rara Es una nacional Como yo veo mucha unión Entre los chavales Es como que Hay una cosa Que es muy importante Que no está ninguno De los dos gigantes Ni Chuty ni Schone Y el hecho De que no esté Ninguno de los dos gigantes Es como que hace Más disputado el trono Porque siempre Que están Chuty o Schone Es evidente Que tienen un altísimo Porcentaje De lograr el título Como el año pasado Pasó Con Schone A ver Yo creo que el gran favorito Es Gacir Pero tampoco es que sea Un favorito que tú digas Va a ganar sí o sí O sea Si estuviera Chuty En esta nacional La gente estaría muy clara Que ganaría Chuty Aún Sí, eso puede ser Claro que sí Pero No sé tío La noto medio rara No sé si es Por esta temporada En general Que Red Bull Está como medio tapada ¿No? Está como opacada Porque ha tenido A veces días Donde había una Red Bull Nacional Vea ser la de Perú Y me enteré El día de antes A lo mejor ¿Sabes? No sé si a lo mejor La promoción que ha hecho Red Bull Este año Ha sido un poco distinta Y no le está saliendo Del todo bien ¿O qué bro? Pero es que Hasta con la Nacional de España Que se supone Que es una de las mejores Junto a Argentina Y demás No está dando el El 100% En cuanto a la promoción Se refiere ¿No? Yo creo que ha sido Porque A ver Hay un Hay dos hechos Claves Que hacen como un BPM Todo esto Argumentalmente El primero Es El tema de La acaparación Mediática De Urban Roosters Yo creo que Urban Roosters Lleva tiempo Que mediáticamente Está por encima de ellos Que eso no quiere decir Que los puedan superar Con el tiempo Que se pueda dar vuelta A la tortilla La atención La atención de la gente Lo que la gente mira Lo que la gente consume Y por otro lado Es que Red Bull Es una competición Que hace mucho tiempo Que se relaciona directamente Con el público O sea Público Red Bull Red Bull público Y al romperse el binomio Puede ser que haya Se hayan roto Las expectativas ¿No? Yo creo que por ahí Puede ser la explicación Pero vamos a ver Igual esta Nacional Puede ser un punto Y aparte En el tema de la popularidad Además ten en cuenta Que venimos de una Internacional Que es para olvidar O sea La popular Internacional Que gana Radder Creo que es la menos importante Y una de las peores Internacionales Que nos podemos echar en cara Es más Bueno ya lo dije en el Bad Mowling Que para mí es que no hay Ni batallas memorables O sea En una Internacional Que no hay ni una batalla Que digas tú Hostia Esto fue un batallón Es en plan bro Hostia Apaga y vámonos ¿Sabes? Yo me quedo con algunos momentos Del Bennett Ballester Por ejemplo Y por ejemplo Hasta hubo un Skone asesino Que fue una batalla Ya más o menos Por el título Y es un Skone asesino Y fíjate que el Bennett Ballester También son pesos pesados Pero nada que ver Con la final Que tuvimos en Madrid ¿Sabes? Entonces es como Un Red Bull Internacional Sin pena ni gloria En verdad Claro Yo creo que fue también Por el experimento Del croma Que ojo Felicidades al Red Bull Por la ambición Fue súper ambicioso eso Pero claro Fue un experimento Yo creo que lo quisieron Apostar todo Y ya te digo Rodri Yo creo que lo más importante Es que el público Siempre ha ido de la mano Del Red Bull Y ahora con el público Va a volver todo Además tengo entendido Que el proyecto De la Internacional de Chile Este año Es hacerla también Con público Con el avance Favorable de la pandemia Y si puedes hacer La Red Bull España Que siempre es la Red Bull Con más nivel Por tradición Porque es un país Que está a otro nivel A nivel de freestyle Y puedes hacer Un espectáculo De esto De la Internacional De Chile Yo creo que podríamos Volver a la magia De Red Bull Estoy convencido Veremos a ver Veremos a ver Qué pasa Versígue verdad Tienes ahí ese punto Totalmente a favor Que es el del público Pero ya te digo No sé Voy sin expectativas A lo mejor Va y me sorprende La Red Bull A mí Hostia Lo que también he pensado Es Qué podría pasar O sea a ver Yo veo muy complicado Que mañana gane Socas Pero Si gana También te digo Por ejemplo Que yo pensaba Que no podría ganar O sea Ascender ni de coña Sara Por el nivel medio Que veía Y se lo llevó Porque es una tía Que lo que tiene Es que Es full tryhard Sara Yo la veo Que es una tía Que no se ha ido Por vencida nunca Yo creo que si gana Socas Podría liarse bestia Porque sería Un precedente histórico Esa situación Pero ponte en ese escenario ¿Qué crees que pasaría A nivel mediático? ¿Salen todos los periódicos En un mundo En el que Hombres Han cubierto Todos los Los premios Normalmente A nivel porcentual Gana Sara Tal En una Red Bull Tan complicada Si Pues tendríamos Eso Lo típico El freestyle Digamos Saliendo de sus propias fronteras Recabando en periódicos En titulares Y todo el rollo Que solo hablan Del free Cuando les interesa Que por eso Bueno Dentro de lo que cabe No está mal Pero creo que le caería Un hate Desmesurado A Sara Socas ¿Sigue? A ver Cualquier resultado Que fuera Más o menos Criticable Está muerta Segurísimo Yo creo que Gane mejor o peor Sara Sus enfrentamientos Tendría un hate brutal ¿No? Porque has ganado Por ser mujer El típico argumento Pero 100% Pero vamos Ya te digo Sara Socas Creo que Es una de las menos probables O sea La metería A lo mejor Yo que sé En un escalafón El cuarto ¿Sabes? Si hay 5 escalafones De probabilidades Yo la pondría Ahí en el cuarto ¿Sabes? Sería una remota Posibilidad Que Sara Socas Gane Mañana Yo creo También estaba Pensando Acerca Del público Tengo un poco De miedo Del público A ver Cómo se comporta Pero los precedentes De FMS Internacional Y USN Me han hecho Ver que el público Se está reeducando Yo creo Creo que El otro día Lo comentaba en stream Que FMS España 2020 Fue una medicina Necesaria Para cambiar Esos momentos En los que Hasta tú dijiste Que te querías ir De esta disciplina Con el tema De la Gold Level De Omega Yo creo Que estábamos En el infierno FMS España 2020 Fue una píldora Que nos dieron Y el público Se ha medicado Y ahora Ha aprendido A comportarse No sé cómo estará El público Del Wissing También Al menos en España Eso habrá que verlo En LATAM Eso también En LATAM Yo creo que va a ser Una locura Porque A la mínima Que haya una internacional Ahí Que va a ser en Chile Ojo Que Chile normalmente El público Que tiene Bastante Bastante bonito Bastante rapper Y tal Aunque bueno Ya lo vimos en su día También Pero esto pasó hace mucho La internacional Que gana Arcano Hacer un vacío Completamente En la final Con Tom Crowley Entonces Yo creo que El público de España Dentro de lo que cabe Pues ha demostrado Que sí Que digamos Ha pasado por ese filtro De la reeducación Por catalogarlo De alguna manera Pero yo creo que En LATAM En LATAM Va a ir a peor La cosa Solo hay que ver Los comentarios En redes De pila de gente Incluso Donando pasta Diciendo Ya veréis Cuando vengáis aquí Los españoles A LATAM No sé que esto Lo otro Y fíjate que Si ya había Una tendencia Que era No gritar A gente como Chuty y Escones O gritarles de menos Aun haciendo locuras Allí en LATAM Simplemente Revisar un poco Lo que fue La FMS Internacional 2020 La que se hizo En Perú Entonces yo creo Que en LATAM Vamos a ir al revés ¿Sabes? En España se han reeducado Pero en LATAM Creo que va a haber Ahí un sentimiento O más bien Un resentimiento Hacia no gritar A los españoles En principio Por esta Internacional Porque dicen que Hemos sido localistas Sobre todo También hay que poner El foco en México Y en un público Como el Ciudad de México Que es súper localista Entonces el día Que se haga Un Internacional ahí Que creo que va a suceder Con Gold Level Pues veremos la vaina Claro También te digo Eh... ¿Qué te quería decir? El tema de... De la... Fue muy heavy Lo que dijo Ahora caigo Como Arturo La movida es Viste la charla entera De Bennett ¿No? ¿No te pareció Espectacular Que un tío Que es La charla de Bennett Con Ibai Ah, sí ¿No te pareció Espectacular Que el tío dijera Que sentía Que el localismo De... O sea, que Cuando no apoyan Españoles en Latinoamérica Es por el resentimiento De la conquista Y todo eso Que verdad Fue como Es muy bestia Pero que lo diga Bennett ¿Sabes? Le da mucha entidad El mensaje Es muy fuerte Me da igual Que lo diga Bennett Que lo diga cualquiera Pero si es que lo dicen Los propios Latinoamericanos Pero si es que esto Es algo histórico De que siempre se ve Al español Como el típico Conquistador Cheto Que no sé qué Que no tiene calle Que no sé qué El europeísta El tal Pero esto lo diga Bennett Lo diga cualquiera O sea, esto va más allá Del freestyle Esto es un Sentimiento común Que une a Latinoamérica Contra España En todo En el fútbol En el freestyle Hasta en la cultura Y gastronomía En todo En todo Entonces bueno Es algo que Se podría reeducar Sí Pero creo que a estas alturas De la película Como que ya no Entonces por eso Pero entonces Si tú Si tú haces eso Yo digo Si a mí me viene Un random Que a nosotros Siempre nos Nos pone el foco De Tienes que comportar No tienes que ser Nacionalista Bueno Toda la movida A mí que no me venga Después un random Que no apoya a España Porque Por el tema de la conquista Decirme que el hip hop No tiene fronteras Hermano O sea que me estás contando Es muy contradictorio Es totalmente contradictorio Pero vamos que Es que aquí pasa Lo mismo de siempre Ahora yo si digo Que España es la mejor En cuanto a freestyle Se refiere Pues claro El malo de la película Soy yo Porque soy español Y lo digo Pero creo que es De sensatez Yo si hubiese nacido En Nigeria Y pienso que No sé Argentina es la mejor O España Pues lo diría Lo que pasa es que Creo Que también se junta El factor Que en España No existe el nacionalismo O sea es que no existe Existe mínimamente Aquí la gente Tiene repudio A la bandera Es más el propio Bennett En la charla con Ibai Dice que no se quiso Poner la bandera De España Para taparse En el autobús Se puso la de Bolivia ¿Por qué? Porque aquí se relaciona Mucho el tema de La bandera de España Con el franquismo Con la derecha Con que eres facha Y esto y lo otro Que no debería ser así Y tendríamos que poner En valor nuestra bandera Porque no tiene nada que ver Lo que pasa es que Estamos dejando Que cierto sector Ideológico Y políticos Se apoderen de la bandera Y le den un uso político Entonces mal hay Por nuestra parte Pero claro En LATAM La gente se siente Orgullosa de su país En LATAM Son súper nacionalistas Pero todos Algunos con más y menos Grados de nacionalismo Pero por ejemplo En Argentina Ya no es que exista un nacionalismo Y hay un patriotismo Extremo O sea Allí Toda la gente se siente Súper argentina Le encanta la cultura La gastronomía El habla La música Todo En México también pasa igual En Perú Más de lo mismo Chile también es un país Nacionalista Pero no tanto También porque son Son a nivel poblacional Muy chiquitos Pero en Latinoamérica Hay un nacionalismo Brutal y extremo De hecho En Argentina En México no se dio Creo Pero en Argentina Mecha Y clan Salen con la bandera colgada Claro Es algo totalmente normal O sea De toque ya salía en el 2010 Acuérdate de toque estigma Y de toque salía Con la bandera argentina O sea yo creo Que la única bandera Que he llegado a ver Si tal alguna mexicana En algún competidor O fuera de la batalla O dentro de la batalla Pero a los únicos Que les he visto Que la bandera Ha sido a los argentinos Y ojo Que a mí no me parece mal Pero luego Que te señalen con el dedo Y te digan No es que tú eres nacionalista Y tal Bro Vosotros como competidores También subís A las internacionales Con la bandera De vuestro país Que no lo veo mal Y no hay ningún problema Claro Pero luego no señaléis con el dedo Porque yo pienso Que España es la mejor Y me llaman nacionalista Y si hubiese nacido Ya te digo En Francia O en Guinea Ecuatorial Diría lo mismo Claro Claro Es que es un hecho objetivo También yo que sé Pues Es un tema de Yo cuando puse el tuit Por el que Pues pedí perdón En su momento Porque yo puse Que habían ganado Antes de que saliera Sweet con el grupo Puse un tuit Con que habían ganado Todos los grupos Españoles Y yo me pedí perdón Porque dije Está claro O sea Quién es el mejor país Actualmente Y se tomó nacionalista Eso Como tóxico ¿Sabes? Pero no era mi intención Y yo pedí perdón Por eso Creo que no me expresé bien Claro Pero no Pero en vez de haber puesto Está claro Quien domina tal Igual lo tendría que haber puesto Con más decencia Y con más educación Y ya está Yo creo que me equivoqué Es un error de novato Y bueno Si es cierto Que hay mucha hipocresía En todo esto Porque O sea Hay una expresión Que no nada voy a decir Española Porque es muy Eso es Pero quiero decir Todos En el mismo saco Quiero decir Si tú me exiges eso Aplícate el mismo cuento a ti O moros o cristianos ¿No? Claro No Pero era otra Era otra Pero escúchame Que eso es un hecho Es una estadística Que Claro En los grupos de SMS internacional El cabeza de serie Y el primero fue un español Es un hecho No una opinión Pero Ojo a lo que te voy a decir Si en lugar de haber sido Cinco españoles Llegan a ser Cinco mexicanos O cinco argentinos O cinco peruanos O cinco chilenos Y tú pones eso tal cual La gente te aplaude Y eso es hipocresía Tío Y eso es hipocresía Porque No es que estéis fomentando Toxicidad No es que estéis fomentando Nacionalismo No disculpa Esto es un hecho Ya está bro Y encima que la propia gente Que se queje Luego la más nacionalista Y que está defendiendo Más a un país Que a unos competidores O al freestyle en general Que es lo que tenemos que velar Al final nos olvidamos Que Aquí lo que predomina Y lo que tiene que prevalecer Es el free Ya está Y quien mejor haga freestyle Y la casualidad Que en esta SMS internacional Los que mejores papeles dieron En cuanto a free se refieren Fueron los españoles Ya está La final fue entre dos españoles Ya está No sé No pasa nada Se dice y ya está Se dice y ya está Y no pasa nada Y son hechos Tío Lo que pasa es que la gente En la realidad No le gusta aceptarla Claro De hecho Te quería preguntar Sobre eso también Te sorprendió El papel de Mau De Mau el asesino En la Inter Lo dije Yo pedí disculpas Y todo por Bueno por la propia charla Que dije yo Aquí contigo Que iba a irse en primera Yo no le tenía ninguna fe La verdad Yo pensaba que se iba a ir En primera Que no iba a estar rodado No tenía ninguna expectativa Yo Verdaderamente Pensaba que se iba En primera ronda Luego yo lo vi con Papo Así que verdad Para mí No recuerdo ya la votación Si me daba mínimamente Papo Por encima tal Lo vi una batalla muy igualada Luego con Mecha Lo vi súper top Lo que pasa es que también Vi a Mecha por encima Y con Tirpa También estuvo muy bien Pero Tirpa para mí Fue superior O sea para mí Y fíjate ahora Sonará a nacionalista O que odio a Mau y tal Pero verdaderamente Para mí Mau no ganaba ninguna batalla Según mi criterio La de Papo es la más dudosa Pero yo la de Mecha La tengo muy clara Que Mecha ganó a Asesino Y también tengo muy clara La de que Tirpa Gan a Asesino La de Papo Pues bueno A lo mejor no sé Porque soy más predilecto Hacia la métrica Y hacia las skills Veo a Papo por encima De Asesino Pero vamos Considero que las mejores batallas Quitando la final Es donde está Asesino Y entonces eso es un muy buen Síntoma para él Y lo vi súper rodado Y ojalá vuelva a FMS México A deleitarnos con más barras Claro que sí Yo creo que Mau Quiere ser el primer bicampeón Y que estos meses Va a utilizar FMS México Para ir guindeando Y entrenando Para llegar a la Inter fuerte Pero yo creo que este año O sea Yo sinceramente El otro día vi la predicción De El humor del freestyle Que es un canal de puta madre Que me parece el mejor creador De la network actualmente De locos El tío Pone de predicción Que gana Blona Nacional Y que gana La Internacional Mau el Asesino Y tengo Mis dudas Ante las dos Yo creo que Podríamos tener Nacional de Gacir Internacional de Gacir Sería una puta locura Brode Sería una locura Si hace eso Estaríamos hablando Del mejor año competitivo De alguien En el freestyle El 2017 de Mau Por ejemplo Es el mejor año De un competidor Para mí Yo creo que superaría Esa FM Lo que pasa es que No tiene rival Gacir O sea Le falta el Nemesis Que es Chuty ¿Sabes? Ya Entonces Tiene mucho recorrido Y tiene mucha validez Pero para mí La validez de Gacir Para coronarlo Como el mejor O el Goat Es cuando gana Chuty Si es que lo gana Ya Yo creo Por lo que me dijo En mi entrevista Que el año que viene Se presenta ¿Quién Chuty? Te ha puesto eso Yo creo que El año que viene Está ahí Si Chuty Tiene que volver Y tiene madera De campeón Y yo creo que Es un hecho Que más pronto que tarde Volverá Ya veremos Si el año que viene O cuándo Pero es que Le queda poco tiempo En el free O sea Le queda Dos años Sí Dos añitos Básicamente Entonces tiene que volver Ya Si no es que se le pasa En la roja Aunque Chuty Podría estar compitiendo Todo lo que quiera De todas formas Mi apuesta para el Internacional Más que Gacir Si todo sale Como creo que debe de salir Primero Blom Gana la Nacional Y bueno Luego gana la Inter O sea Yo no sé a lo que le voy Yo le voy a Nacional Blom E Internacional Blom Habrá que ver un poco También la lista De la Inter Pero claro A priori Los nombres más tochos Que son Asesinos Cone Raptor Bueno Asesinos Cone Y que más bro Bueno De los que han ganado Hasta ahora Está Base Que en Chile Que no creo que gane No lo veo favorito Stick en Perú Stick tiene que Tenemos que hablar De los Causas Porque Yo creo que hay una locura Con los Causas Y la victoria de Stick Yo creo que Stick No sé si va a ganar Pero creo que por fin Romperá la maldición Tengo fe Yo creo que eso Y Maritea Maritea también Queda en Colombia Hombre Puede ser una Internacional Interesante Pero así como nombres Claros claros Para ganar Tienes ahí Asconi Tienes Asesino Y en el caso de que gane Pues eso Gacir Blom Ahí que van Por ejemplo Me dicen también Que está Skipper Pero yo a Skipper No lo veo candidato A ganar A Raptor Tampoco lo veo candidato A ganar Stick a lo mejor Pasa algunas rondas Pero tampoco lo veo Candidato a ganar Vamos a ver De qué manera Encara la vaina Stick este año Dice que bueno Que se quita el peso De representar a su país Y que va a representarse Solo a sí mismo Pero claro El problema El problema es Si llegas A la Internacional Y se pone a hablar En quechua otra vez O sea Eso ya es una cosa tuya Brother De cómo tú Entras en la Internacional Tienes que ser consciente De que estás en un ámbito Donde te tienen que entender Todos los países Es que como si No sé La Internacional es en Chile Y te pones tú a hablar De comida mexicana No tiene sentido Brother No te van a entender ¿Sabes? Claro Yo también te digo Estoy de acuerdo contigo No puede hablar De cosas culturales Y folclore peruano Ahí porque no lo entiende nadie Aún me acuerdo De la cara De Creo que era Omega No, Omega el fuerte no ¿Cómo se llamaba El tío que poseeo en la red? Mozart la para Mirando a Stick Votándolo acojonante Pero Que no entendía nada El pobre Pero la movida También te digo El hecho Que tú dices Que no Está ejecutando bien En la Internacional Y que no está tocando Los temas que hay que tocar Eso No exime De la responsabilidad De los peruanos Que le fueron A insultar No, no No juntan dos neuronas Esos cálculos Claro O sea Pero la movida es Yo lo vi El día siguiente Me levanto Veo lo de la La victoria de Stick Y veo los comentarios Es que no era un random No eran dos randoms Era todos los putos comentarios De gente insultando a Stick Sí, a ver Es el campeón de tu país Alientalo, cabrón Sí, sí, a ver Los causas que también Son unos cagonazos La verdad Se pasan de fríos Fríos de fríos Los causas Pero Estamos siempre de joda Y a lo mejor No entienden Que Más que Hacer un chiste Ahí podrían ponerse Del mismo barco Que están Que es ponerse del lado de Stick Entonces como que le bajoneas Sin antes Haberse presentado En la internacional Entiendo un poco Como es Digamos La idiosincrasia peruana Y que lo hacen más Por la joda Y otra cosa En plan Oh, mano Pecausa No pasamos de primera A otro año Nada, nos han bloqueado Lo típico Pero no No era el momento La verdad Para hacer esas Esas bromas Creo yo También te digo Yo creo que los peruanos Tienen un problemón Con el tema De la maldición O sea Creo Que lo tiene En la puta cabeza Eh, brother Porque Stick es un competidor Élite Jace es un competidor Élite Skill fue el que más cara dio Pero, hermano ¿Cómo puede ser Que vayan todos Con esa ansiedad? Todos rapearon Con ansiedad El Stick que yo vi En la Inter No lo reconocía, bro El que había visto en Perú No era el Stick De la Inter Entonces yo creo Que es algo Que lo cargan En los sombros No creo Que sea una maldición Simplemente Son unos factores Lógicos O sea Primero Stick Se pone a hablar quechua Siempre en las internacionales Corta O sea, ya está Punto número uno Stick no sabe encarar Las internacionales Luego J El formato a J Le limitaba Al 110% O sea J con el formato De stream mode Y el que había En fase de grupos Normal que se fuera Con cero Cero puntos Porque el formato Va encarado a otra cosa J Desarrolla palabras Y terminaciones Y en el stream mode Le estás cambiando La terminación Y la palabra Cada rato Entonces digamos que Al freestyler Y al competidor Que más le jodió El formato Fue a J Luego tenemos A Jace Jace fue desmotivado O sea Jace está más pendiente De su disco Y de la música Que de las batallas ¿Por qué? Pues porque no le llenan Las batallas ya Le pasa como a Benet Le pasa como a J De que Las batallas van por un camino Que son hacer 25 referencias por patrones Doble sentido Tal Más que rapear guay Y hacer freestyle real Entonces pues bueno A Jace eso no le motiva Por ende Si no se enchicha Pues pasó lo que pasó Que estaba desmotivado Y no dio nivel Luego Stick Si que es verdad Que esto no lo he dicho Yo creo que En terreno nacional Es el mejor Pero es que no sabe Extrapolarlo a nivel internacional Veremos en esta Red Bull Inter Pero Verdaderamente yo creo Que se maneja muy bien A nivel nacional Porque se siente En su zona de confort Pero fuera Fuera de la misma No Luego que más tenemos Aparte de J Skill Skill que fue el que dio más caro A Skill verdaderamente Yo bajo mi Mi punto de vista Es que No le votaron No le votaron adecuadamente Skill dio un papelazo O sea Skill fue la revelación De la fase de grupos De la FMS Inter Lo pasa que Pues se da Otra serie de factores En este caso en el jurado Que creo Pues que no No le juego a favor Pero yo no creo en maldiciones Y luego el quinto Que nos queda Bueno nos queda Necros Y Strike Strike Que verdaderamente Yo no los considero De nivel internacional Necros Se le pasó a la rosa Hace tiempo Y Strike Pues bueno Creo que simplemente Hay que dar un periodo De tiempo Para adaptar A la FMS Perú Que lleva un año Ahora pues llegan los Kian Llegan los Black Codes Llegan los Jaires Y todos los que tienen Que ir llegando Que el ecosistema Del underground En Perú Bueno Es super extenso Entonces pues ya Llegará un momento Donde tenga su posibilidad Peruelas internacionales Fíjate Kian Catacris O sea Hay unos nombres Benti Explain Joder Explain Lo que pasa es que son Son Digamos una especie De freestylers Muy de freestyle real Y hacen mucho warplay Mucha kill No se estila eso A día de hoy Van todo el rato Pues a la barra En los freestylers A día de hoy Entonces bueno Creo que tiene explicación Lo de Perú No es que Hay una maldición Y por eso No pasa Los causas Pues no Simplemente Han encarado Malas Las internacionales La FMS Internacional Creo que estas son Las explicaciones Pertinentes Por las que no pasaron Y luego Vamos a ver Que hace Stick Si vuelve a encarar Otra vez lo mismo En Red Bull Un internacional Pero no creo En maldiciones Yo también te digo Que lo de la maldición Para mi es como En su mente Lo que les afecta La presión del país Del palo Es más un hecho Sociológico Que otra cosa Del palo Todo el rato Están repitiendo La maldición La maldición Octavos Octavos Ya hay una barrera mental Un bloque mental Que yo creo Que les puede afectar Yo no los vi nerviosos En verdad Los causas Yo a Jace Le vi Bastante ansioso A Necros Lo vi ansioso Pese a la batalla De Gazir Y a Stick Lo vi muy ansioso También El único que lo vi Suelto Fue a Skill Realmente Al menos Fue mi percepción Claro Si 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 Bueno Y justo estabas Tocando el tema De la nueva primavera De los jóvenes Y de los chavales Que están viniendo Estoy muy motivado Con muchos países Porque tenemos Una jornada De los próximos años Que me motiva Mucho Tengo que decir Que igual La jornada Que más me motiva Es la jornada mexicana Porque Maye Me encanta Porque Gonzo Me encanta Damián Es una pasada De MC Pero los peruanos Me gustan Evidentemente En España Tenemos No solo la jornada De ahora Que son los Mounds Mario Todos estos Sino también Los que vienen Desde hace años Representando el underground Como NQP Nacho Y tal Y la movida Es como Viene un futurazo Yo estoy muy contento La verdad Si a ver Teniendo en cuenta Que ahora se va a expandir El free Con lo de Brasil También en Colombia Que llega nueva liga Que en Colombia Hacía falta O sea En Colombia Es una barbaridad La cantidad de freestylers De alto calibre Que hay por ahí Luego Si me hablas de cantera Bueno evidentemente España siempre hay que Tenerla en cuenta Yo por ejemplo El otro día En mi comp Descubrí a Climax Me parece Si me hablaste De él Me hablaste De él Es un tío Pero que está loquísimo O sea Yo creo que a nivel Workplace Skills Métricas Multisilábica Todo lo que es Es el compendio de skills Es lo mejor Que he visto en la calle Pero de lejos O sea Está loquísimo Luego te mostraré Una batalla Para que la veas Entonces bueno Teniendo en cuenta La mejor cantera Que se viene Es la de México Sin lugar a dudas La mejor cantera Que va a venirse ahora Por número y calidad Creo que es la de México Solo que hay que darle Un poco de chance A que vayan entrando En estas En estas nuevas ediciones En nuevas competiciones Y tal Así que Yo a canteras Ojo que Perú También está guay Chile vamos a ver Argentina también Argentina Sí Lo que pasa es que La Rix Es un maestro Sí Pero ya no los considero Tan cantera Porque los MP Larris y tal Ya los considero como ¿Sabes? Como el presente No el futuro Ya 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 Y creo que En México Sí que hay como Mucho más futuro Que presente A pesar de que Hay buenos nombres En el presente Luego Chile Como que tampoco Le veo mucho futuro Le veo más presente Solo que hay que darle Oportunidad a esa gente Como Knight Véase O Novady O tal Pero al final Tirarán Los chilenos A lo mismo de siempre También Al tema de Al nombre Las visitas Ellos tienen que buscar Visitas más allá Del terreno nacional Son muy pocos A nivel poblacional Entonces entiendo Que vayan a meter A Metalingüística Seguramente En lugar de A Knight Aunque Knight Lo merezca más Que hayan tirado Por JNEO Y va a seguir No sé Creo que FMS Chile También se va a seguir Resintiendo La temporada que viene A mí Si entra Knight Me van a dar ganas De verlo Pero actualmente Es la liga Que menos ganas Tengo de ver O sea Yo estoy esperando Mucho Sabes que Mex Según lo que dijo El Twitter De FMS España Van a ver Torneos De clasificación Para el último puesto En todos lados Menos en Chile Por tanto En México Vamos a tener Que no sé Cómo se arreglará La movida Dominic Porque parecía Asesino Dominic Pero ahora Entra al torneo Clasificatorio Si entra al torneo Clasificatorio Gonzo no tiene Ni que tirar vídeo Está clasificado Porque fue Creo que Sexto Y Me gustaría Mucho Que lo ganara Ya Gonzo Yo quiero verlo En el ruedo Ahora Yo dije Que si lo invitan Que no vaya Le dije personalmente Además a Gonzalo Eso Pero Si se lo puede ganar En el clasificatorio Yo quiero verle brillar Yo quiero que entre este año Y se mida a Mau Que también Si estaría guay Claro que si No asesino está claro Que entra Pero No sé Yo hubiese invitado A Dominic O hubiese rescatado De nuevo a Jack Adrenalina ¿Sabes? A Jack Lo pondrías Para mi Jack Adrenalina Es Mítigo A pesar de que A lo mejor No te deja un nivel Brutal O Seguramente sea candidato Al descenso Para mi la magia De Jack Adrenalina Brother O sea Me es más interesante Incluso que invites A Jack Adrenalina Que a Dominic Fíjate lo que te digo Sí O sea Me haría mucho más interesante En la FMS México Jack Adrenalina Que el propio Dominic Y fíjate Que si fuera por nivel Pues invitaría a Gonzo Pero para Para darle Esa peculiaridad ¿No? Y ese toque mediático Invitaría a Jack Adrenalina Es que es brutal Lo de Jack Es otra historia Y sí que es verdad Para mi FMS Chile Es la menos atractiva Brother O sea No me No me llama la atención Veo México Y digo Wow Regreso de asesino Con un skipper Que está fino Raptor Vigente campeón Luego este pario Por allí Y tal Joy Que buen Un chile gol Por ahí Veamos ¿No? El otro invitado Pero claro Veo Chile Y digo Buah Desciende el menor Desciende el Teo Ya no está Sezeta tampoco Aunque Sezeta no dio una gran versión Ricto no está Pepe Grillo no está Que eran los dos mejores Para mi de Chile Hawker no se termina de adaptar Al formato Ahora entra Base Que para mi Base Ojo Pues en un formato Red Bull Puede despuntar Ahora media hora Buah JNO Personalmente creo que es Claro candidato al descenso O sea JNO está más Para hacer gracia Con las rimas Por como está enfocando su free Va a buscar más La risa Que el punch Que digas tú brutal Luego meterán a Metalingüística Que para mi Metalingüística ya Es como ¿Estás seguro de eso? ¿El qué? ¿Tienes una buena fuente Sobre lo de meta? No tengo ni idea yo Yo creo que van a meter A Metalingüística al 99% ¿Sí? Que necesitan visitas ¿Tienes información o es una suposición? No, no, no No es información ni nada Simplemente es ABC Pues si no a quien invita Pero Puede Es que claro No puede resucitar Es que si pudiera resucitar Mete al menor de una No tendría sentido Sería súper injusto Pero si has defendido Claro Claro Bueno y lo que tengo clarísimo Es que la FMS Chile La va a ganar rodamiento No hay más ¿Qué tryhard es ese tío? Está claro bro Ese tío está enfermo Sí Gana todo lo que quiera Total Total Yo creo que la FMS Chile También va a ganar el roda Yo creo que tiene más nivel medio Que todos los que están ahí Para mí Y veo También a Bueno van a pelear Lo acertijo otra vez Creo que estará Ahí en la pugna Y Nitro estará en la pugna También Pero es que claro Fíjate lo que estamos diciendo Que la lucha Esta roda que entra Y todo de puta madre Pero la lucha La pugna por el título Va a ser la misma Que el año pasado Ojo que no es malo Bueno No lo veo algo malo Pero verdaderamente Creo que no es atractivo Un acertijo Nitro Claro Yo creo que Fue la final Menos atractiva de todas De las FMS A mí me duele mucho Por cierto Que siempre Hay peña que me dice Le metes mucha flama a Chile A mí me duele mucho Que la FMS Chile Esté así Porque en la primera temporada Era mi favorita Después de España Sí brother Chile ha tenido Un descenso Ha tenido un descenso De nivel bastante importante Por una mala gestión También al haberse quedado Sin público y tal Pero es que verdad O sea La primera temporada Entre el que el Teo Estaba como estaba Porque no había pasado Lo de ambas El menor estaba Fino Estaba ricto por ahí Pepe Grillo Con buen nivel Zal, Kaiser Dross 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 Metiéndole Técnica Dross El que me hizo ver un poco el error De mis palabras, ¿sabes? No, no por No porque yo pensara que me fuera a pegar o algo Como dice la gente, ni nada, no, nada de eso Simplemente porque como personas civilizadas que somos Hablamos por interno, porque vi las historias Y le dije, bro, ¿qué pasa aquí y tal? Esto no sé qué Y bueno, pues me dijo Bro, tienes que entender que cuando tú dices esto Sobre lo de cacha También estás desprestigiando a los competidores A la competición Que ya no es que... Claro, yo hice un chiste ahí sin más de Ah, otra super internacional más, ¿no? De estas rollo de las que tiene cacha en el palmarés Que no lo digo en plan rollo para faltar Sino que, coño, no estamos hablando de algo súper importante Como Red Bull o FMS Internacional, ¿no? Estamos hablando de unas internacionales Rollo, pues eso, que te voy a decir ¿Cómo se llamaba la competición? No me acuerdo Dragones del freestyle Dragones del freestyle, rollo de ese palo El rollo, digamos, un escalafón Tercero por ahí, ¿no? De las internacionales Entonces ahí es donde él, hablando con el Dross Se me dijo, brother, vale, ojo Veo que eres una persona sensata Que se puede hablar, bro Entiende esto, 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 tal, tal Y por él fue que dije Hostia, pues voy a pedir disculpas Porque sí que es verdad Que he errado Que he patinado Era Liga Venom No se rigen por ahí O Liga Venom No sé, una movida de esta, brother De que salen muchas internacionales Allí en la tan de este estilo ¿Sabes? Sin faltar al respeto Y sin menospreciarlas Pero es que es una realidad Allí hay como 25 internacionales al año Claro Porque realmente Para un organizador Claro, te traes este de aquí De Colombia Si puedes hacer un tren Supongo o algo Claro No deben ser eventos tan caros De hacer En cambio Vienes de España Y es mucho más complicado, tío Pues muchas ganas, tío De la Red Bull de mañana La verdad De los Novatos, tío De los novatos ¿A quién le tienes más fe? A Moons Claramente Para mí Imagino que metes también En el saco de novatos a Reuto Aunque para mí no es un novato Sí Pero lleva muchos años En Barna En el under de Barna Rompiendo así que Reuto es una locura O sea La gente lo trata como desconocido Pero para mí no Para nada Para nada es desconocido O sea Es uno de las grandes figuras Allí del underground de Barcelona Entonces bueno No le tengo tanta fe a Red Bull Porque es otro formato Es otro rollo Y tal Pero me parece muy Muy bueno Reuto Luego Mario Me está demostrando Grandes cosas Mario B Creo que también puede tener Bastante futuro Pero está difícil Que pasen rondas Y luego así Más novatos No hay, ¿no? Creo que no hay Son tres En verdad Los rollo más No, a Igor A Igor A Igor es debutante también Bueno No, a Igor no es debutante, bro A Igor es su segunda ¿Estuvo en una Red Bull Nacional A Igor? No me acuerdo Sí No me acuerdo No recuerdo en cuál Pero a Igor estuvo en una Hostia No tengo ni puta idea Pero claro Pasó totalmente Si no me equivoco Creo que O fue regional Si no Ah, si fue regional Sí me lo puedo creer Sí Te lo digo Ahí en el país Ah, fue en Barcelona Repulba Los Gallos 2013 Barcelona No sé si fue nacional O regional Si te digo la verdad Squalo vs Igor 2013 Ah, mírate Creo que fue nacional ¿No? No Semifinal Barcelona Fue regional Fue regional Fue regional Fue regional Por eso es que Si es A ver Igor Yo considero que es un tío Con mucho nivel Tiene grandes picos Buenas rimas Pero A mí no me cuaja Tío En una Red Bull Creo que no No es su fuerte En una Red Bull Personalmente Creo que la calle Y tal Incluso un formato FMS Antes puede ser Mejor para él Que un formato corto Así No sé Habrá que ver Habrá que ver Claro Pero vamos Le vas a Mons Yo creo que también Es el que tiene más nivel De los debutantes Además Creo que es un tío Que está empezando Por ejemplo A mí me decepcionó La BDM Quiero decir Es nuevo Y todo No le quiere meter presión Al Mons Y tal Pero Yo creo que podría haber sido Más fuerte en la BDM Y yo creo que ahí Pues se juntaron varios factores Y no estuvo al 100% Yo creo que aún no hemos visto Una versión 100% de Mons Yo quiero ver al Mons Que vi en la final Contra Jesús Ese Mons Agresivo El que Sí, yo con Sara Socas El de la Freedom Fighters Claro El de la Freedom Yo quiero ver ese Mons Claro también Que no es lo mismo Dar nivel en la Freedom Que dar Nivel ahí Te digo una cosa Ahora estoy pensando Y creo que se va a hablar De Sara O sea Creo que Que puedo dar la campanada Más que nada Porque nunca se la espera Y rompe ¿Sabes? No sé cómo lo hace Pero lo hace Bueno, depende No sé Yo tampoco le tengo mucha fe Y sobre Mons Yo creo que el papel Que haga está bien O sea Ya que está ahí Es un triunfo Y para el ascenso Lo mismo Porque va a sumar puntos Así que Guay Ahí se va a delimitar Se va a delimitar Y la puta Va a ser Que a los Bibis A todos esos Que no están Ya les van a dejar Que van a tener que Bueno, vamos a ver Quienes pasan rondas Porque a ver Así que verdad Que así que no estén En FMS Bueno, está MC Men Que yo creo que es Dentro de lo que cabe No es novato Pero digamos De los más apetecibles Están Reuto Mario MC Men Porce ¿Quién? Porce que quiere ascender Además No, no, no Te digo de los más apetecibles Para enfrentarte Yo creo que Porce Ah, vale, vale Luego ya Porce ¿Tienes fe? No, no es que le tenga mucha fe Pero creo que no es de los O sea, rollo Si puedes elegir A uno de los que te he dicho antes A ver, no creo que sea También es que están vendiendo a Porce Como si fuera a ganar la nacional Creo que va a hacer buen papel Pero tanto como para llegar A la final o tal Yo creo que se puede quedar En cuartos, semi Dependiendo un poco del cuadrante Es que depende Y varía mucho del cuadrante Pero Force A la que le toque Pues Gacyr Sweet Payne Blon Gente así Pues yo creo que no parte Como favorito, ¿no? Es que ahora mismo Estoy pensando en un Force Gacyr Y no se me ocurre Un argumento Que le pueda ver bien a Force A mí, ¿eh? A mi cabeza Porque claro ¿Gacyr qué le va a decir? Gacyr le dice Tío, te gané el playoff Te vuelve a volver a ganar No sé Soy lo que tú querías ser Soy tu versión mejorada Por ejemplo, ¿sabes? Lo veo débil ahí En ese argumentario A ver Te voy a hacer No sé También Dime, dime ¿Sabes por qué veo tan fuerte a Gacyr Lo veo tan favorito? Porque actualmente No veo vías argumentales Para tirarle a Gacyr O sea Así le puede llamar de todo El discurso del formato Robot se ha acabado No cuaja No funciona Se ha acabado Ya no compra la peña A Nitro le sirvió En su día Pero Es que la movida es Esa batalla fue la última vez En la que yo vi Que sirviera ese discurso Me acuerdo Dije Hostia Esta vez le ha funcionado Pero después Asesino en la USN Intentó atacarlo por ahí Perdió A ver Es que yo creo que Tiene que tener enfrente A un tío Que tenga sentido Que lo diga O sea, por ejemplo Claro Si Chuty le tira de formato Pues no tiene mucho sentido Pero si se lo tira a Bennett Sí O sea Esto depende del contexto Y de los hilos argumentales No sé Creo que tampoco es como Que Gacyr sea indestructible Y no se le pueda tirar de nada Para mí, por ejemplo Sin ir más lejos El Menak Gacyr Del Flash Freestyle Para mí Menak pasa por encima De Gacyr O sea, está finísimo, brother Ojo el contexto También veo por encima Menak Pero el contexto ¿Por qué? Porque el parque Porque tal Claro, pues depende De cada batalla Es un mundo Pero claro A priori Veremos a ver Veremos a ver Para mí Gacyr No es indestructible O sea, no es Chuty A mí A mí lo que me preocupa Es a Chuty ¿Qué coño le dices? A Chuty le puedes decir Que sí, que se ha retirado Que es un cobarde y tal Pero ya está corta, hermano Y además el cabrón Te va a dar la vuelta O sea Para mí El indestructible de verdad Es Chuty, tío Y más con la versión Esta última De la USN No sé Me parece de enfermo Para arriba Sí, sí, sí Una locura ¿Lo viste? Me vi una batalla Me vi la de Bueno, me vi Aparte de los mejores momentos La única batalla entera Que he visto yo creo De la USN Aparte del asesino Skone Creo que es Chuty Rathler El Chuty Rathler O sea Lo que hace En esa batalla Es para ponerle En un manicomio O sea Y mira que Rathler Está fino, eh El Rathler está muy bien, eh Pero le pega O sea Hay un momento En el que parece Literalmente Un puto bully, tío En el segundo minuto Cuando hay una Que le dice Dios mío De las mejores frases Que le he escuchado a Chuty Le dice Mírate en el rostro Del que tienes aquí parado Cuando cada vez Que te besen Con los ojos cerrados Como diciendo Soy lo que tú No vas a ser en tu vida Y me la suda Que seas campeón Linda, linda Soy tu frustración Le está diciendo ahí ¿Sabes? Y también le dice El freestyle Se muere de hambre Porque los niños No quieren ser como Rathler Es un abusor Sí, sí No, en esa batalla Tiene como a lo mejor Sin exagerar Cinco O cuatro rimas Que son destructoras Pero por ahí está La temática filosofía Que eso es brutal Luego está la del cinturón Con lo de Rathler y Sarasoka Y hay pila más, brother O sea, buah Es una locura Es una puta locura, tío O sea, la manera Y además a mí me flipa, tío El poderío O sea, es un poderío El pavo acaba el minuto Se va para atrás Empieza a saltar Lo tiene todo calculado Medida Hace que el público Se alce, bro Es que está en su salsa A mí me comentó Cuando charlé con él Que ese día Le había ido a ver su padre Que era la última batalla Por eso se enchufa tanto Y en el Wanda Hubieron muchas cosas, ¿sabes? No sé, para mí Lo que he visto de Chuty En la USN Me parece loco O sea, en resumir Las cuentas Y mira que no he visto mucho Pero por ejemplo Con Asesino También le veo Que le meto una paliza Pero en un 4x4 Pero de La FMS Internacional Fue una boda Porque te dieron el anillo Por compromiso Y no sé qué A Gazi le falta léxico Pero el último de España Sería el primero de México Y en plan Digo, madre mía, loco La que le ha caído, brother O sea, Chuty estuvo ahí Intratable Si Chuty Sigue sus Sus últimos coletazos A ese nivel Que se peine la gente ¿No has visto El Gazi de Chuty En la final? ¿O has visto esa batalla? No Estoy esperando A que USN Me dé los permisos Un saludo, USN Pues la movida es Que en esa batalla Me cuesta mucho Ver a Gazi haciéndose pequeño Y en esa batalla Bro Lo vi pequeño O sea Vi que Aunque Le estaba dando A un nivel Parecido al de Chuty Porque esa batalla Chuty la gana Por poco Para mí El tío ¿Sabes como Que esos momentos En los que Gazi grita De más Que Por gritar más Parece que pierde la razón Y la pierde Pues Chuty le hizo sentir así Exacto Exacto Chuty lo hizo sentir así Que de hecho El tío del pispa Que vaya puto pispa El de las mentiras Me encanta Un saludo Para Daruma Lo dice Dice En una conversación El tío que grita más Es normalmente El que no tiene la razón Que es una frase Muy Ray-Ban también Pero Mira Yagami La verdad es que No puedes decir Estas cosas imperiosas Y no tienes la necesidad De Estar mintiendo Constantemente Yagamicillo Pero son Hechos empíricos Yagami Tío Le banearon en Twitch O no al Ray-Ban Alguna vez lo puse Lógicamente Bastante duró Es lo que le dije Ray-Ban Brothers O sea que va a durar Dos días Y Quesadilla Te amo Todavía sigo en Twitch Talio Bro Te van a acabar baneando Quesadilla La verdad yo voy a seguir Con mis programas Hablando sobre las mujeres Y este feminismo Que espero que te hayas Hinchado a follar Siempre me dice Después del debate Que tuvimos Me dice siempre eso Espero Quesadilla Que después de defender La postura de las féminas Te hayas hinchado a follar Y en plan Sí, sí Algo será Eh, lo clavas Cabrón Me ha hecho mucha gracia Sí, pero la verdad Que soy buen imitador No, tío La verdad Tenía que decir Que felicidades Por esas charlas Porque el Ray-Ban Está como un puto cencerro Pero Me acuerdo Cuando me pusieron La moderna La única charla Que tiene en su vida En Youtube Estaba medio muerto Ahí en el sofá Que ni estremeé Ni nada De esos días Y me acuerdo Estaba muerto Por la mañana Que dormía Como un auténtico Lemur Y me ponía las charlas Bro Y entre El Ray-Ban Iba hablando Y tal No sé qué Y en verdad Decía cosas Que me escojonaba ¿Sabes? Pero Yo me iba durmiéndome Y me servía Bro Era como Algo interesante Que escuchar Pero que te desconecta El cerebro Porque estás tan pendiente A lo que dice A lo que decís vosotros Es una locura Son hechos empíricos Yagami Pero la verdad Que el Ray-Ban Tiene mucha elocuencia Tío Dice muchas gilipolleces Es una persona Un poco Difícil de controlar Pero si usara Siempre lo he dicho Si Ray-Ban Usara toda su inteligencia Para crear el bien El mundo Yo creo que no tendría Guerras mundiales ¿Sabes? O sea No habría ninguna Guerra mundial más O sea No habría Ni hambre en el mundo Ni nada Pero claro Como lo usa Para propagar el mal Y decir burradas Rollo Con un par de vasos Decir Dime que es así ¿A dónde entra más? ¿Sabes? Lo usa para esas cosas Pues claro El mundo está como está Pero ya te digo que Ray-Ban es una persona Muy inteligente Solo que se le va La puta flapa Brother Me costó hacer Los programas con él Mira que me lo pasé Bien por momentos Pero es que Hay veces que ya Las red flags Brother Llegaban un momento Que decía yo Dios madre mía Tío ¿Cómo se le va la cabeza A este hombre Brother Yo eso te quería decir Teníais mucha audiencia Cuando nos hacíais Sí la verdad que sí Para el momento Flipas Y es más A ver en Youtube No sé lo que pilló Pero sí sí Pillaba para las Para las Los números que tenía En su momento Sí A ver ¿Qué pilló aquí? A ver Hombre 60.000 Hace un año El primer episodio Pues No está nada mal Brother Para ser Ray-Ban Que además Lo puedo decir abiertamente Que yo reviví a Ray-Ban En ese día Lo reviví Durante una Una fracción de tiempo En concreto Y corta Pero lo revivimos ¿Sabes? Lo revivimos Y luego lo mandamos De nuevo a dormir Pero Pero te van a Te van a hacer santo O algo Porque hace cuatro días Reviviste a otro Tío ¿A quién reviví? Ah ya El anónimo este Es que ni me acuerdo Brother ¿Sabes? Es que el anónimo este Fíjate que lo reviví Pero ya Ya una vez ha pasado El hype De mi Bad Mowley Ya la gente No se acuerda de él ¿Sabes? O sea Es que Incluso me lo ha preguntado Y he dicho Tío bro ¿De quién coño está hablando? ¿Sabes? O sea Que no sé ni cómo se llama En verdad No recuerdo Ojo Muy buena entrevista Me hizo el conductor Este El conductor El conductor Vagabundo Con carro deportivo La verdad que Muy buena entrevista Quedó bastante bien Muy satisfecho Lo que pasa Que la gente Fíjate que Como que Quedo demasiado bien En esa entrevista A nivel General No que sea Un bienquedista Sino que Rollo mi imagen Sale bien parada De esa entrevista A pesar de que Me Me meta ahí En compromisos Pero la gente Como que no ha comentado Mucho la vaina Como si nada Para mí La sensación de siempre De que Cuando hago cosas bien Es como A ver Guinea Ecuatorial Quesada Bad Mowley No sé qué Ah no Pero es que ha dicho Que asesinos Iba en primera Bueno 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 Es la historia De siempre De la pared blanca Y la mancha negra Pero yo creo Que pasa así O sea Que la peña Cuando Cuando se hacen hilos En twitter Cuando hay una funada O sea Se van a hacer hilos En twitter Por ejemplo Hablando De que Ibai Ha donado 100.000 euros A la palma Ni de puta coña Se va a mencionar Se va a mencionar Van a decir Mira este tío De puta madre No sé qué Además Por los impuestos Y todo Una imagen Pública Bien construida Pero no se va a hablar Más de ello Pero Luego Shokas Se descontextualiza Un clip suyo Y le cae Una funada Cojonante Ya bro Pero yo que sé Estoy hasta a los cojones Porque es como Una estigmatización Terrible Es como Bueno No puedes salir Del papel de villano Que te hemos impuesto Por la gracia de Dios Y ya está ¿Sabes? Y en plan Bro Bueno Pues nada Y fíjate Que yo no potencio Ese papel de villano Porque si verdaderamente Quisiera ser un vividor Y un tal A mí con las armas Que me dan todos los días Y todos los motivos Para ser malo Y no lo soy ¿Sabes? Rollo Si aprovechara Todas las polémicas Como dicen Si cualquier cosa que tal La recogiera Y empezara A potenciar ese papel Coño Estaría bañado en billetes Pero es que no me interesa Yo no soy esa persona ¿Sabes? Que tanto dicen Bueno Se peinen Claro Es que a los ojos De Caperucita El lobo O sea El cuento siempre será igual ¿Sabes? O sea Si tú eres el lobo siempre Esa es la movida Ya Claro Pero No sé tío Tú no No te sientes bien En esa posición Entiendo ¿No? Bueno Tío Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a ser muy claro Hermano Tú sabes que cuando Cuando he visto algo Que no me ha gustado tú Y te he hablado en privado Y tal Y siempre hemos arreglado por ahí Y Yo siempre Pues He tenido una relación Muy buena contigo Yo creo Broder Que eso lo va a dar el tiempo Como el tiempo Te ha dado muchas cosas Pues en un momento Cuando la peña Yo creo que muchas veces Y eso lo he hablado hasta Con mi comunidad Que muchas veces A ti La movida Es que te conocen Cuando ven un stream tuyo Cuando ven un clip aislado Cuando ven no sé cuál cosa Tal Dicen este tío No sé qué Tal Porque tú hablas muy ácido Tú hablas muy seco Muy ácido Y siempre ha sido así Claro Y no vas por los terros de bóveda Y la movida es Que Bueno Pues eso va a ser Una cadena positiva De que Cuanta más gente Vaya viéndote y tal Pues se te dejará estigmatizar Ya A mí se me estigmatiza mucho También hermano Del palo de Que pasa es que yo no tengo Tanto 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 público Ni Tampoco tanto De esto Pero por ejemplo Yo soy el exagerado No sé qué Pero bueno Que después cuando la peña Me conoces otra cosa ¿Sabes? Yo te digo La frase es El culmen de esto es Para conocer a un tío De una experiencia Tienes que verlo Tienes que verlo bien Pues es que es verdad Que claro Tú ves Al Yagami Llorando por la rima De Sweet Pain Y dices tú Pero este tío hermano Y claro Dices Buah la Remi Y mi Scooby Es que La locura Y eso me lo dicen mucho Y tal Y la locura Es que yo estoy muy orgulloso De eso Porque yo soy 100% yo O sea Ese día Me apetecía No no Si eso está guay Si no está mal No está mal Mientras lo sientas Está bien ¿Sabes? Pero es una locura Es una locura Es una locura Y el otro día Me Me hicieron un meme Que me despollé Porque sabes Que estaba de moda Eso de Si no me levanto Si no me levanto Si lo vi Lo vi Buenísimo Despollé O sea Yo me lo tomo a risa ¿Sabes? Porque Está de puta madre Y lo más importante Es que es eso Es que yo sé Que al final Me pasa como contigo Con tu fandom Que cuando nos ven En un stream Ven como amamos esto Como lo hacemos Que no somos tóxicos En verdad Tío La peña cambia de opinión Y ya está Yo no le puedo usar A todo el mundo Ni quiero hacerlo Completamente No es mi objetivo O sea No quiero tener hate Pero yo creo que es una parte De todo esto Tener odio Pero después Hoy por ejemplo Me ha reconocido un chaval En mi club deportivo Estaba ahí jugando Un pádel y tal Y tío La peña me reconoce Con mucho cariño Con mucho respeto Brother Porque Al fin y al cabo La peña que te va a hablar Van a ser la gente Que de verdad te sabe Si te conoce ¿Sabes? Sí, sí Bueno Que no has tenido nunca Una experiencia de odio Por la calle Me dijiste No, lo más random Que he llegado a ver Y ojo El día que monté batalla Pero creo que ha sido el día Que más fotos Me pidieron Sin lugar a dudas Pero bueno Ahora que vaya a Madrid Seguramente Hostia La puta madre Que eso Que seguramente es cuando Más fotos me vayan a pedir Pero ¿Qué te iba a decir? Que se me ha pillado por completo Ah, sí Lo más random Que me ha ocurrido Es Que me vino un chaval A ver Y me dijo ¿Es buena la historia o no? Me dijo Bro ¿Tú eres el que vota batallas de rap por TikTok? Y dije Hostia, nano Me queda así Y dije ¿Pero qué dice este, brother? Digo ¿Qué dices, brother? Digo Escúchame Digo Yo no voto batallas de rap por TikTok La voto por YouTube Y dice Bueno, bueno ¿Dónde las botes? No le pongas ceros a Bennett ¿Eh? Y yo Digo ¿Pero qué? Bro Para un pavo que lleva un par de copas Yo lleva un par de Black Labels Y yo diciéndole Vamos a ver Crack ¿Cómo te explico yo De que yo no voto por TikTok? Y que Bennett Es mi freestyler favorito Haciendo free Y el tío diciendo ¿Sí? ¿De verdad? Y me dice Bro, mira, escucha Yo me acuerdo que le pusiste Un cero A la rima de Calicante con Balleste Y le digo Vamos a ver Digo, brother Eso es Red Bull Red Bull no se vota Dice que sí, bro Que no sé qué Qué tal Bueno, bueno Al final el pavo Acabó pidiéndome una foto ¿Sabes? Y en plan Bueno, pues Bien Y dice Pero bro, ¿eh? Lo revisaré, ¿eh? Espero que al Bennett No le ponga cero Y digo Bueno, al Bennett Le pongo cero Como a todo el mundo Pero que Lo que tú me dices Y ya está Básicamente esa fue La anécdota más random Que me ha llegado a ocurrir Pidiéndome fotos De normal es lo típico No vienen Me piden una foto Y se van O se quedan un rato Charlando conmigo ¿Sabes? A lo bien De rollo, bro Tienes hate Desmedido Que no sé Tío, eres buena persona No sé qué Y también en las baterías de rap Estas que monté La última vez Muchos competidores Y gente de allí Me dijo Hostia, tío Pues pensaba que Eras otra persona No sé qué Rollo Pero ganas mucho más En el tú a tú O sea Había prejuzgado Tu persona Esto y lo otro Así que Guay Guay La verdad Muy contento Por las Por las vainas La peña Ya te digo, brother Que yo creo que La peña en general O sea No No te va a atacar O sea El hate a veces Se puede hacer pesado Mira, bro Yo tengo mucho odio Por ejemplo En los vídeos de TikTok ¿Por qué? Porque soy un puto pesado Y salgo mucho Y lo entiendo Es que yo lo puedo llegar a entender Que salgo mucho Porque el algoritmo Me premia Porque hago bien las cosas De puta madre Bien por mí También tiene sus cosas negativas Que la gente se canse Y nada, bro Yo lo relativizo mucho todo En verdad O sea, ahora estoy empezando a hacerlo Después de un año de crear contenido Como relativizar Que todo esto Tiene sus cosas buenas y malas Que ahora mismo estoy viviendo Una vida de puta madre Que curro de lo que me gusta Que estoy muy contento Mis padres están orgullosos de mí O sea, tengo muchas cosas buenas Como para amargarme Porque venga un rato Y me diga Tío, tú eres una No sé qué ¿Qué te cagas? Da igual Es que en TikTok son NPCs, brother El 90% de usuarios Son NPCs de 12 años, bro ABC, ¿sabes? Es una de las peores comunidades Fíjate que es muy viral Pero como es tan viral Llega tanta gente Que es normal Cuanta más gente llega Más posibilidades De toparte con estúpidos Entonces, ¿qué pasa? Que en TikTok, brother Pues verdaderamente Fíjate que Twitter es tóxico Pero es que TikTok Me parece ridículo No tóxico O sea, los comentarios Que llegan a hacer Es de gente ignorante Verdaderamente O sea, chavales Que se le ven Que tienen literalmente 12 años, brother Y lo único que saben decir Es hola, Juan Carlos ¿Qué tal esta chupapija? Básicamente, ¿verdad? Hola, Juan Carlos ¿No te pasa en TikTok Que a veces te viene un pavo Y te escribe odio Y te pone mal El nombre de un rapper? No leo comentarios de TikTok, brother Por eso en el EP Un día Me puso mera con CD Y entonces yo digo ¿Te contesto o no? O sea Es ridículo Es la movida Sí, sí Toda la razón A ver, TikTok hoy en día Es la plataforma con más uso Yo creo Porque yo, por ejemplo A ver, bro, que se te está buggeando, crack Me pongo a hacer hoy Espera, bro, que se te está buggeando Creo que estoy en rojo Estoy en rojo en Twitch ¿Ahora? ¿Bien? Ya está, ya está Sí Estoy en rojo en Twitch Y ahora ya no Vale Pues eso O sea, TikTok es una plataforma muy tóxica No lo era tanto antes O sea, cuando yo empiezo a hacer contenido Tú viniste Después de un tiempo Te lo pensaste mucho Y viniste a la plataforma Pero yo, claro Empecé hace un año Y hace un año no era tan tóxico TikTok Y menos TikTok Batallas Es que TikTok Batallas Hace un año no estaba ni creado Había Había un pago, por ejemplo Que era el skill level Que el skill level era como el estandarte Y el skill level Hacía una movida Que era batallar con Peña Con duos Pero no había un sector Te lo juro, buenísimo Y había un tipo Que lo que triunfaba era eso Y la movida era como que El contenido analítico no estaba hecho Habían recopilaciones Y Peña que hacía eso De los duos de rapear Y cuando yo llego con el análisis Y tal, mi recibimiento Porque yo creo que fue Uno de los primeros En llevar el análisis a TikTok Es lo único Donde me considero un pionero Por todo lo otro He ido siguiendo la corriente Y el flujo del tiempo Entonces cuando yo empezaba No es que no hubiera hate Es que había amor O sea, la Peña a mí Me tiraba flores todo el rato Tío, me encanta tu canal Tus analíticas Y tal, no sé qué Y cuando me ha llegado más odio Ha sido cuando he empezado A salir más Y a yo que sé O sea, cuando tú llegas A cuotas más altas Y eres una figura reconocida De algún sector Ahí te va a caer la de Dios Porque la Peña piensa Que estás ahí por suerte Que eres un privilegiado Que haces Sí, y eres el saco de boxeo De la gente, ¿sabes? Oficialmente Claro Eres un puchimbol Sí, sí Pues vale De puta madre, tío Y a mí me jode mucho también La Peña del discurso De la suerte, tío Claro No te ha llegado nunca El típico de la suerte Tú tienes una suerte No sé qué Muy loco No, a ver Sí que es verdad que Cuando hago mis speech Acerca de lo que estudiar Cómo encarar Tu vida profesional Y todo eso siendo joven Y los estudios Sí que es verdad que a mí me dicen Que soy afortunado Y que soy uno entre mil Sí que es verdad Tienen parte de razón Pero a mí no me dicen tanto Lo de la suerte A mí lo de Estás ahí por suerte No sé por qué Pero a mí no No se da el caso De que me lo digan A mí tampoco me lo dicen mucho a mí Pero yo veo el discurso ese ¿Sabes? Como que hay un discurso Que está muy instaurado Como de Los que están ahí arriba Madre mía Yo qué sé, bro Es que hay parte de que sí O sea Evidentemente Hay parte de fortuna La vida también se basa En golpes de suerte O sea Una cosa es que tú Te formas tu propia suerte A base de trabajo Pero es que también Tienes que tener ese golpe de suerte Fíjate Mi golpe de suerte Es que Kapo013 Decidió reaccionar a un vídeo mío Yo justamente cuando ya estaba Retirada de las batallas Si ese golpe de suerte No se llega a dar Yo no estoy aquí Entonces tiene ese golpe de suerte Sí Que es el 10% En comparativa a todo el trabajo Y el esfuerzo que llevo haciendo Estando todos los días En vivo y en directo A las 3 y media de la tarde Aparte de YouTube y todo el rollo ¿Sabes? O sea Evidentemente está el factor Trabajo y esfuerzo Pero si tú no tienes ese golpe de suerte Pues que a lo mejor Tu golpe de suerte es Hacerte viral en TikTok Y de ahí haber podido Extrapolar a la gente A otras plataformas ¿Sabes? Claro Pero la movida es Por ejemplo Hacerme viral en TikTok Para mí no es suerte Para mí es Conocer el algoritmo Y explotarlo Bueno Pero hay mucha gente Brother Que a día de hoy Conocía el algoritmo Y ya es anónimo Y no le muestra los vídeos Claro Pero yo también te digo Justo Y estoy No es una contraposición Sino que creo que estamos En la misma onda Lo que tú dices Evidentemente Que puede haber suerte De que tú Con capo Capo de reacción Y toda la vaina Pero la movida es Si yo Cuando yo empezaba En TikTok Sin ganar un puto duro Yo hacía 20 vídeos al día Es que ya no era suerte Era atentar a la suerte Como decía Picasso Que la inspiración Me llegue trabajando Claro Entonces Si yo sabía Que por puta estadística Se hacía 20 vídeos en TikTok Se me iban virales tres Y de esos tres comía ¿Sabes? Y empezaba a crear comunidad Y entonces Por ejemplo Cada día en TikTok Me ponía A hacer directo Con los chavales Sin cobrar un duro tampoco Lo hacía por pasión Porque lo amaba Yo te digo A todos los chavales No soy partidario Del discurso de Si quieres puedes Y todo Y que la posición Donde está Rodri Es complicadísima La mía es mucho inferior A la de Rodri Aún por números Pero también es complicadísima Pero brother Yo te digo Una sola cosa Si tú tienes pasión Por lo que haces Y te partes el lomo hermano Ya Tienes muchas más probabilidades Que otro Ya te digo Puede ser o no Tienes que tener también Ese factor Probabilidades A ver también Tío No te pongas a comunicar Si no sabes hablar No, total Quiero decir Sé puto realista Con tus capacidades Total, total No juegas a básquet Si no sabes tirar Totalmente Totalmente Brother ¿Qué plan tienes? Nah Es que He liqueado una vaina Brother Bueno Yo lo voy a decir Ya directamente No lo habías dicho No lo habías dicho Chavales Lo he liqueado ya Entonces Vamos a decirlo Lo de Madrid Mañana Viajo a Madrid Y estaré en la Red Bull Batalla de los Gallos Final Nacional Viéndolo en directo Así que Allí nos vemos muchachos Era lo que tenía que contaros No quería contarlo hasta mañana Pero Mañana estaré en directo Desde el hotel Me llevo un portátil Que me ha preparado Gaby Un saludo Así que habrá streaming Pero ya en Madrid Allí Y bueno Y lo veré presencial No sé si grabaré algo Grabaré vlog Trataré de grabar vlog O lo que vaya surgiendo No sé si alguna reacción He llamado al anónimo A ver si el anónimo Se viene por ahí Sí Más que nada Para seguir sacando el anonimato Y que se siga hablando de él Porque es que me da pena Que después de 3-4 días Tío Como que haya pasado el hype De mi entrevista Y ya no se hable más de él ¿Sabes? Entonces Es para no dejarlo en el olvido Creo que se vendrá el anónimo Así que lo sacaré O en el streaming O en alguna reacción o algo Y nada A ver qué tal Creo que van bastantes influencers Con la tontería Pero el papi Gaby va por ahí No sé quién Tal Esto, lo otro Tú sabes Me han dicho que también va Y a Gaby Batallas También estará por ahí Creo Sí, ¿no? Me han liqueado también ¿Me han liqueado? Sí, tío Sí Ya os digo también Ya que Rodri lo ha dicho Esta mañana lo hemos hablado Porque no lo sabíamos Pero Rodri estará ahí Y nosotros también Yo estaré ahí Representando la comunidad De Gaby Batallas Ahí De puta madre Y la verdad que estoy muy contento Me invitaron Es un puto privilegio Es el primer año que hago contenido Estoy loquísimo por ir ahí A ver qué pasa Estaré ahí con Rodri Que lo voy a conocer En persona por primera vez Y nada Tío Que va a ser una experiencia espectacular Así que felicidades Sobre todo a mi comunidad Por aguantarme Porque soy un puto pesado Y hemos conseguido esto Así que Vamos a ir ahí Como invitados Estaremos en el Within Tú sabes, papá Va a estar guay Vamos a ver qué tal Yo es la primera Red Bull Que veo en directo, ¿eh? Yo vi La de 2019 En Barna Y esta se va a la segunda Va a ser la primera Red Bull Que vea en directo Y a ver qué tal Con ganas de crear contenido Por allí Vamos a ver también Si el hotel Tiene buen wifi O algo Es la única duda Que tengo, brother ¿Sabes? O sea, esta es la primera vez Que voy a Madrid Qué locura Primera vez que piso Madrid Vamos a ver qué tal El hotel Espero Vamos, espero que Que haya buen internet Para hacer el streaming Ya os digo Tengo ahí buen equipito Me ha dejado varias cositas El Gaby Así que haremos el stream Mañana ahí A partir Llego a Madrid Pues eso A las Creo que a las dos y pico Por ahí Así que a las tres Tres y media Estamos en directo otra vez Da igual En Madrid Estamos en directo Broder Estamos en directo Así que Va a estar guay Va a ser un stream guapo La verdad que yo no sé mucho El Aarón me ha ido Diciendo cositas Pero no tengo ni puta idea De nada casi ¿Habías ido a Madrid ya? No La primera vez que estaré en Madrid Hermano ¿Sabes qué te he pensado? Te vas a reír Irme al Prado de Empalme Y después pirarme ¿En serio? Quiero ver el museo Pero creo que no me va a dar tiempo Porque creo que Mi ave sale A las 12 El siguiente día Así que creo que no me va a dar tiempo Pero me encantaría Es que es un día A ver te queda un día más No No se puede bro Por el tema de De lo que nos dieron ¿No entiendo? No sé Eso ya según Podría haber aprovechado Ya que estás allí ¿Te quedas un día más? Ya tío Pero se debería renunciar al ave Y no quiero Ya ya bro Pero yo que sé Ya que si quiere aprovechar Y estar por Madrid Yo es que Ahora porque me están llegando cosas Porque también El Claudio Mi bro El Claudiógrafo Está con Denon Está por Por Granada Y creo que tira Para Madrid Este fin de semana también Así todo de casualidad ¿Sabes? Entonces claro Si a mí me lo llegan a decir También con antelación Pues hubiese cambiado Los billetes de hábito El rollo Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Si la cosa es ir Disfrutar del evento Pim pam Hacer allí un poquito de De contenido Y más que eso También conocer a A los chavales A los chavales Porque verdaderamente Los conozco A casi todos Desde la pantalla O sea A ti Yo que sé A Ablon A Sweet Payne Toda esta gente Los conozco detrás De la pantalla Salvo a Zasco Yo creo que A todos los conozco Detrás de pantalla Bro Entonces Puede ser una experiencia Bastante Bastante positiva Tío El hacer un acercamiento Por allí Yo cuando Cuando estuve En la Gol de Barna Que me invitó El Pluka y tal Y estuve ahí Con los chavales La verdad que es una experiencia Muy buena Porque Te humaniza todo esto Entiendes como es Un día de competición De élite Entiendes los nervios Que sufren Yo me acuerdo que Estaba ahí con Jesús Con el NQP Con el SRK Y tal Que habían venido a Barna Y tío Les veías que había tensión Que habían cosas Sabes Que se estaban moviendo cosas Y es bueno ver todo eso Porque lo ves por dentro No es lo mismo Ver la casa por fuera Que verla por dentro Ya está claro Lo que apuntabas Y eso lo humaniza todo Y te da mucha más Amplitud de mira Yo creo Así que Estará guapo Yo mismo me dice Rodri te vas a llevar Una hostia de realidad Cuando veas lo famoso que eres No sé bro Yo creo En el mundo de las batallas A ver Yo te imagino Pasando por delante De un grupo de peña Ahí En cola Todos te van a conocer A mí cuatro años No Tú también tendrás Tu público Pero sí que es verdad Que yo no sé Hasta qué punto Puede llegar la vaina ¿Sabes? Porque ya Me pasa Me pasa en mi ciudad Que no es una ciudad grande Viene gente de fuera Y tal Pero no sé Ya veremos Ya veremos A ver qué ocurre Tío Pero nada Con gatas En verdad A vez que sales a la calle ¿Te paran? ¿O con Cuefer? Sí A ver Depende del día Y depende un poco De lo que haga De fiesta Siempre me paran De fiesta De no sé De qué manera Lo hago Ya te digo La otra El otro día Fue desmesurado El día de batallas Entre que eran batallas Y había gente Que en las propias batallas Me pidieron fotos Luego Eso es que es natural Sí, sí, claro Pero nunca Nunca me había pasado En mi compi O sea En mi compi Que me pidan fotos No me había pasado ¿Sabes? Entonces, claro Luego Salí de fiesta Y para mí ese día Fue Pero constantemente fotos Y fue el día Pero de lejos Que más fotos me pidieron Pero en mi ciudad A lo mejor me paran Pues yo que sé Si salgo a tomarme algo Una, dos veces No mucho Pero vamos La cosa es cuando salga de aquí No, yo Yo creo que la movida Es que nos vamos A un punto Que hay todo De peña de batallas O sea Que la probabilidad Aumenta exponencialmente Sí, sí, claro, claro Allí ya va a ser 110% O sea Lo que es el recinto Alrededores y tal Pero es una locura Bueno, brother Tú sabes, tío Tengo que preparar Las cosas para mañana Dale, bro Sí, yo también Yo también Tengo ahí Bueno, tengo casi todo ready Pero nada Voy a descansar también Porque estoy Ya te digo Tengo dolencias Y todo el rollo Me voy a estar pasando aquí El martillo este Que tengo yo mágico Y nada Mañana nos vemos, tío Mañana nos vemos Por Red Bull Tú sabes Lo duro, lo duro Mira, wow Hermano Es demasiado tarde, cabrón La una millón PM Mañana nos vemos en la Red Bull Cabrón, mira, wow Para frontear Siempre con la yellow en el cuello Si no la jipeta La Karol G En el Bugari Si no el Bugari En el Lamborghini Mira, dímelo Yagami Mira, wow No hay una puta charla Que hagamos que sea mala Que nos aburramos Que siempre nos acabamos descojonando Imposible, verdad Y tocando Y tocando muy buenas cosas, tío Pues nada, brother Te dejo por aquí, ¿vale? Venga, brother Un abrazo Que vaya todo bien Nos vemos mañana Chao, chao 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 Chao, chao